Apagas la luz, es momento de dormir, esperas que tus iris se dilaten y tus ojos se enfoquen los objetos que están a tu alrededor, miras como tu reloj marca y se van las horas, y mientras eso pasa, buscas encontrar el lado tibio a todos los sentimientos hacia tu cama, llegan los últimos suspiros del día y con ellos los recuerdos, es algo inquietante que siempre en las noches es cuando nuestros corazones están más vulnerables, donde la sensibilidad está a flor de piel, nuestros poros están atentos y hay ausencia de luz en el alma, en estos momentos llegan los por qué, los quizás, lo que se pudo hacer y no se hizo, los arrepentimientos, los recuerdos, los imaginarios de cosas que se dejaron de cumplir, los extraño, los te amo y algunos te odio, en esa oscuridad de nuestros espacios y de la noche es donde realmente nos mostramos como somos, indefensos, esos seres algo incompletos y estrellados que esperamos un solo instante entre muchos para hacerlos el momento que soñamos, y con la luz de la luna a veces usamos todo eso que está allí para volverlo algo mágico, una canción, un relato con amoretón, pintar algo o simplemente abrazar la almohada hasta que llegue el sueño, siempre he tenido claro que de la oscuridad llegan las verdaderas lecciones, se necesita de las sombras, los contrastes, los vacíos para sacar de ahí lo genuino, y las verdaderas respuestas, por eso si tu noche se hizo compañía de un insomnio, prepárate un té, toma todo eso que está por tu mente y así sea algo malo, transformalo en lo bonito, pon música tranquila, disfruta de sus letras y haga el reproductor te lleva a lugares que no has estado jamás, sabes, nos merecemos estar en la oscuridad, nos merecemos estar de noche, con calma o sin ella, es el momento perfecto donde estamos nosotros mismos, así se está extrañando a alguien, además imagina, cuantas personas en este mismo momento, en la noche están pensando en algún lugar donde está esa persona, es que en serio, hasta para extrañar están los días contados, y ese sentimiento se vuelve otro recuerdo pasajero que se quedará o se hará presente en cualquier otra noche, con menos suspiros, con menos ganas de ver sus fotos, con menos impulsos de ver su última conexión y el leer chat antiguos, así que si hay algo que te trasnoche al recuerdo, muchas lunas pasarán, todo sana y el amor necesita de matices, que si, 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 si. coffa en los que venganos los años. Gracias por ver el video